Música Se viene la monta Hijo de la conchita Ya casi me quieren linchar carnal De una vez tráigaselo, tráigaselo Porque a mi no me gusta estar hablando mucho 100 barotes, carnal Si le quedas El toro tiene 100 pesotes Y si no, dicen los amigos De la familia Peralta, no tienes ni las grasas Así es que recuerda Recuerda, recuerda gatito Agárrate con las uñas que traes ahí Si las cortaste, ¿pa' qué te las cortas? Tienes 100 barotes A ver el aplauso El aplauso para el gato Y que va a poner todo su ¡Vamos! 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 ¡Cuidado! ¡Ay Dios mío! ¡Ni va a quedar! ¡Ni va a quedar el gato! ¡Vamos! ¡Échale la mano! 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 ¡Tírenle la cabezada! ¡Tírenle la cabezada! ¡Tírenle para mí! ¡Eso! ¡Eso es el juego de la conchita! ¡Échale la marito! ¡Dios mío! ¡Échale la mano! 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 ¡Anda mal! ¡Anda mal el chameco! ¡Dios mío! Marcianito Dios mío, pero estás grandote Vete de ese lado, gato Vete de ese lado, gato A ver tú, Marciano Órale, Marciano Tú eres Miren nomás, hombre Cien barotes El aplauso que se escuche, mi racita